Lina, ¿cómo estás? Lady, gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntanos, por favor. Pues mira, la historia de todos los días aquí en México. Perdón, me he ido agitada porque me venían perseguiendo los policías. Sí, nos dijo nuestro compañero Ramón Ramírez que te habían perseguido para tratar de detenerte, pero afortunadamente vimos que estabas haciendo una transmisión en Facebook Live y quisimos hablar contigo, Lady. Pues sí, mira, es triste que en esta situación, en esta pandemia, estamos tratando de trabajar un poquito, de echarle ganas. Y pues mira, con la situación que nos encontramos, la verdad es que hemos pasado situaciones bien difíciles en esta pandemia. Sí, está difícil y está difícil saliendo a trabajar de esta manera y que uno se ha tratado peor que el niño está más, cabrón. Y me da pena, me da pena poner el nombre de México tan alto con su gastronomía y que el gobierno sea un asco, que sea una basura. Es triste, es decepcionante. Y pues bueno, ni modo, no, soy una persona que no se deja, no me voy a dejar, necesito trabajar, necesito subsistir. Y el hecho de que ella ha tenido fama, eso no me hace una persona rica ni nada, al contrario, tengo que trabajar todos los días. Mira, estábamos recordando, estábamos recordando aquí algunos de tus videos, cuando te volviste muy popular en redes sociales, luego estuviste en una de las crónicas del taco, bueno, te volviste sí una celebridad muy conocida, muy famosa, pero tú desde antes, desde mucho antes, pues ya trabajabas en esto, ya buscabas cómo ganarte la vida de esta manera honrada, desde mucho antes. No me espanto de esta situación porque como lo dices anteriormente, me pasó muchas veces, me pasó muchas veces y el hecho de ser famosa o estar de este lado, pues mira, no quiere decir que no me vuelva a pasar y aquí estoy batallándolas otra vez. Me da mucho coraje porque se llevaron mi bicicleta, mi canasta, que me quieren llevar a mí para encerrarme en una delegación por algo que no es ni siquiera un delito porque estoy trabajando honradamente y todavía con eso, pues tengo que pagar una multa. Imagínate cómo está el gobierno ahorita justo en el salón de la manifestación de la comunidad triqui por lo mismo, porque están peleando por sus derechos para trabajar. Claro, oye, déjame preguntarte, ¿Se llevaron tu bicicleta y te tiraron tus tacos? Sí, yo opté por tirar los tacos porque ellos se los llevan. Es una mercancía que ya no sirve, no sabemos qué hacen con ella. Entonces tiramos la mercancía y se llevaron mi bicicleta, que no se la podrían haber llevado porque es mi vehículo. Ellas andan tras la mercancía. De hecho, la estamos viendo aquí en la pantalla porque el compañero reportero está siguiendo a la policía, a las personas que se lo llevaron, porque entiendo... ¿Quién lleva la bicicleta, Priscila? Perdóname, estoy hablando con la productora. Sí, pero ¿quién lleva la bicicleta? ¿Un ciudadano? A ver, a ver si lo alcanzamos porque parece que alguien rescató tu bicicleta. No. Entonces, bueno, ahorita vemos. Vamos, aquí va el compañero reportero cerca del Café Tacuba para preguntarle que a dónde la lleva. De todas formas, pues sí queda un poquito dañada. Sí tendrá que recibir algunas reparaciones. Pero vamos a ver a dónde lleva este señor tu bicicleta. Ahorita te decimos, estamos en esta parte del centro de la Ciudad de México siguiendo a esta persona. Sí, si le pueden decir, yo estoy en Belisario Domínguez 43. ¿Tú estás ahí? Ajá, Belisario Domínguez 43. Ahorita vamos para allá. Nada más que está tratando aquí Ramón. ¿A dónde va este señor con la bicicleta? ¡Belisario Domínguez! ¡Belisario! ¡Belisario Domínguez! Ahí van para allá, Lady. ¡Belisario Domínguez! En Belisario Domínguez está. ¡43! ¡Vale, dale a la otra! A ver, Ramón, ¿lo acompañas? No, me voy contigo, vete por otra. Ándale. Bueno, ahí está mi compañero Ramón Ramírez, compañero reportero del Canal 6. Ya van para allá, Lady. No creo que tarden mucho. Ya van para allá contigo. Por lo pronto lleva un bicitaxi tu bici. Ahí arriba, pues, se ve bien. A lo mejor algunos golpes, pero bueno, pues, ya por lo menos la vas a tener de regreso. Ahorita nos cuentas qué tan buen estado está. Esa es una. Ya no vas a tener que pagar la multa. ¿Qué más? Que además se tiraron tus tacos. ¿Tenías mucha mercancía todavía? Pues, todavía llevamos algo de mercancía y, pues, la verdad es que me siento bien decepcionada. Está cabrón levantarte tan temprano a hacer tu trabajo para que pase esta situación. Uy, sí. Uy, sí. Claro que sí. No estoy como para regalar mi dinero por la mercancía que mira dónde terminó. Oye, Leidy, ¿tienes un permiso? O sea, ¿tú usas un tarjetón o algo? No lo hay porque las autoridades de la ciudad no lo dan. No lo dan. Como tal. Entonces, yo tenía la oportunidad de vender en Madero. Con esto de la pandemia nos retiraron. Dejamos de trabajar casi cuatro meses en redes sociales. Hasta pedí para mi renta, para pagar la renta. Entonces, pues, ha sido una situación muy difícil y ahorita, con este temor, no hemos salido a trabajar y salimos a hacerlo y mira lo que pasa. Bueno, pues, mira, yo sigo, seguimos tu bicicleta. ¿Cuánto más o menos? No quiero yo comprometerte, así que tú dime lo que se pueda y lo que no pasa, ¿ok? Más o menos, ¿cuál es tu ingreso diario, Leidy? Si vendes en un buen día o en un mal día. Pues mira, ahorita estamos vendiendo 250 tacos. La verdad no es gran cosa. Son 2,000, 2,500 pesos. Bueno, pues, y hoy se fueron prácticamente directo a la basura, ¿no? Pues sí, sí, apenas estábamos. De hecho, el día amaneció mal y por eso la venta iba tan lenta. Pues qué duro. La verdad, sí, la verdad a nosotros también nos indigna muchísimo. Mi compañero Ramón Ramírez estaba ahí. Vimos algunas de las imágenes. ¿Qué pasó cuando, o sea, llegaron los policías y te dijeron algo? ¿Retírese señorita, retírese señora o solamente llegaron a quitarte la mercancía? Justo, lo que pasa es que los clientes pues tienen la emoción de llegar a verme, a tomarse una foto, a que yo grite. Ajá. Y justo les estaba, había grabado una idea antes donde dije, no quiero estar gritando para no llamar la atención. Pero pues la gente me lo pide y ¿cómo negáselo? Pues sí. Entonces, justo habíamos terminado de despachar unos tacos, fuimos a comprar un agua. Fuimos a buscar un agua para tomar con los hermanos tiquis que están vendiendo. Y justo ahí llegaron pues que no podían andar vendiendo y que me retiraran. Y dije que me premié la atención, que ya me iba. Ajá. El problema es que como estas personas, yo sé que tienen un cargo y que son policías, pero ¿cómo no pueden entender la situación que todos estamos pasando? Pues parece que no, parece que no la pueden entender. Acabábamos de ver también un altercado con un policía de Naucalpan en el Estado de México. Parece que ya todos estamos muy alterados, muy a la defensiva, pero el discurso no coincide con la acción, Lady, porque pues ahora están diciendo hay que sobrevivir. Lo que tenemos que preocuparnos ahorita y los gobiernos tienen que preocuparse es porque sobrevivamos. Si no nos mata el virus, nos mata el hambre. Justamente, justamente, creo que a todos más que el virus nos está matando el hambre. Todos los días estamos tratando de, hay muchas personas a las que se las corrieron de sus empleos. Afortunadamente yo tengo un empleo propio donde yo puedo salir a buscar, pero con esta situación. Oye, Lady, hay varia gente que nos dice que ustedes también les cobran piso ahí en el centro o no? Pues a mucha de la gente que está les cobran. A mucha de la gente que está les cobran. Sí. Y que, ¿por qué no te has animado a poner un local fijo, por ejemplo? Ay, mi amor, la verdad es que es bien difícil toda esta situación. Todo es, cuesta mucho dinero. La gente la verdad es que piensan. Yo, gracias a Dios me ha ido muy bien, pero la gente piensa que como me han contratado marcas o me han invitado a televisión o a lugares, pues piensan que le he generado muchísimo dinero y es mentira. Hemos tenido que ir a muchos lugares a donde regalamos los tacos para que nos inviten. Hemos trabajado con marcas, pues que sí nos suena por la vida. Y gracias a esto hemos sustituido y estoy saliendo adelante y puedo tener una vida digna. No tengo lujos, pago renta, no vivo en una casa propia, pero puedo darme una vida digna con mi trabajo. Entonces, es un proyecto que yo tengo a, quisiera decir, a muy corto plazo, pero me ha costado mucho trabajo. Justo antes de la pandemia yo tenía un dinero ahorrado para abrir un local. Ya venía, estaba en un proyecto en una puerta que ya la veíamos abrirse. Llegó la pandemia y nos arruinó todo y el dinero que teníamos ahorrado fue para vivir ese tiempo, que no había trabajo. Te lo pregunto porque pues hay mucha gente. Sí, yo sé. ¿Verdad? O sea, créeme que yo, y luego también me ponen unas linchadas brutales, pero no soy de ese pensamiento. Porque creo que la gente, si se puede hacer llegar de manera honesta su pan a la mesa, es válido. No se le hace mal a nadie. Los que pueden poner un local, qué bueno, se pagan impuestos, se establece un local, es más seguro incluso para el comerciante. Pero no todos pueden, no todos pueden hacerlo. No todos podemos desafortunadamente. Y pues sí, muchos me hacen la misma pregunta, ¿por qué no? Y yo pues porque no es tan fácil como parece. Sí, no, no, no. Es muy fácil decirlo. Yo pongo un local en el centro de la ciudad está arriba de 80 mil pesos, por ejemplo. Claro, es fácil opinar a veces sobre la vida de los demás, ¿verdad? Pero lo difícil es ponernos en los zapatos del otro. Tú, Lady, ¿te levantas a qué hora de la mañana? Pues a las cuatro y media, cinco de la mañana ya se empieza a hacer producción. Cuatro y media, cinco de la mañana para empezar a hacer los tacos todos los días. Todos los días, para que salgan a las ocho, nueve de la mañana. Ocho, nueve y luego te vas a... Mira, creo que ya llegó tu bici, ¿ya la ves? No, va la bici. Va un compañero. Ya van a secar, por favor. Ya van a secar, por favor.